La policía apresó a un hombre acusado de asesinar a dos mujeres en hechos separados, una en Dajabón y la más reciente, una doctora en Tábara, Riva, Asua. El detenido fue identificado como Luis Manuel Francisco Martínez, de 53 años. Juan Luis Vargas nos cuenta. Luis Manuel Francisco, de 53 años de edad, fue apresado en Santiago por el Servicio de Inteligencia de la Policía Nacional, tras ser acusado de dos feminicidios. Se le estaba dando seguimiento desde acá al departamento de la DICREM, se trasladaron a Santiago y fue apresado allá. Este lo perseguimos y fue capturado en la región del Cibao en el día de ayer, mediante orden de arresto. El primer hecho sucedió en el 2016 en Dajabón, cuando supuestamente le quitó la vida a su concubina, Walquira Jiménez. Huyendo de la justicia, se fue hacia Tábara, Riva, de Asua, donde se le acusa de estrangular a la doctora Isaura Zarzuela. El 19 de diciembre pasado, con la cual convivía. Esperamos justicia, esperamos la pena máxima para ese señor, para que no siga haciendo daño, como el daño de Pinal Claro y el daño de aquí de Tábara, Riva. Esa muchacha era una muchacha trabajadora, honradamente, de buena familia, la familia de nosotros, una familia grande. Y queremos que la justicia le dé el más castigo posible a ese desgraciado. Si se pudiera dar más de ahí, si se pudiera dar más de ahí, no 30 no, más de 30, porque ella no se merecía eso. Al imputado se le conocerá medida de coerción en esta ciudad, luego en Dajabón, por los dos hechos a los que se les acusa. Desde Aso, República Dominicana, Juan Luis Vargas, Noticias Telemicro.